Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hoy voy a hacer un vídeo acerca del Corán y de que si en el Corán está prohibido beber alcohol o vino o cerveza o cualquier otra bebida alcohólica. De entrada ya quiero decir que en el Corán no está prohibido ni beber alcohol, ni beber vino, ni emborracharse. Y ahora voy a proporcionar los versículos donde aparentemente se prohíbe el uso del alcohol, así se interpreta en el mundo islámico. Pero vamos a ver tanto contextualmente como lingüísticamente de que la prohibición que existe en el Corán en los tres casos que existe en el Corán del vino, del beber en el Corán, no sé, no quiere decir que el Corán está prohibiendo el uso del alcohol. Muy bien, el primero de ellos es el capítulo 2, versículo 219. Dice, te preguntan acerca de el vino y el juego. Sí, como podéis ver, aquí no digo del vino y el juego, sino que ahora vamos a ver por qué he puesto así, de... Te preguntan de el vino y el juego. Y dice, continúa el versículo, en los dos, en los dos hay un gran daño y algunos beneficios. Su daño es mayor a su beneficio. El siguiente, la siguiente vez que se menciona el vino otra vez, es en el capítulo 5, versículo 90, dice, creyentes, el vino y el juego, piedras, flechas, son obras de Satanás. No os acerquéis a esto, así seréis felices. Así quienes me van a decir ahora, entonces, ¿qué me dices tú? Aquí dicen, no os acerquéis a esto, Dios lo está prohibiendo. Os pido, por favor, un poco de paciencia para ver qué significa esto. Y el siguiente, es en el mismo capítulo, un versículo después, donde dice, el vino y el juego, que son cosas de Satanás, quieren amistad en de vosotros. Ahora también vamos a ver ese versículo. O sea que, en las tres veces que se menciona, la prohibición del vino, o de las bebidas alcohólicas, está mencionado junto al juego. Esto es una pista muy grande, y ahora vamos a ver por qué, a las personas que dicen que si está prohibido beber alcohol en el Corán, la respuesta es no, no existe ningún versículo directo de que diga que el alcohol está prohibido, y cada vez que se utiliza, se utiliza con el juego. Juego de azar. El meisir, en la lengua árabe, significa juegos de ir a apostar. Juegos de apostar. Muy bien, ahora vamos, volvemos al primer versículo que os he mencionado, en el capítulo 2, 219, para entender el contexto. Dice, te preguntan acerca de el vino y el juego. En los dos hay un gran daño, y algunos beneficios. Su daño es mayor a su beneficio. Sigue el versículo. Te preguntan, ¿qué van a donar? Te preguntan, ¿qué van a donar? Di, lo que sobre. De esta manera Dios explica sus versos para que penséis. ¿Qué es lo que vamos a pensar aquí? Si se puede ver, se está hablando de qué van a donar. Entonces dice, lo que sobre. Lo que sobre de lo que tú necesitas, donalo. No lo inviertes en una cosa que se llama el hamru o el meisir, el vino y el juego. No en el vino o en el juego. El vino no es una inversión. Los cuatro duros que vas a gastar comprándote una botella de cerveza o una botella de vino. Eso no es una inversión. Aquí se está hablando de invertir el dinero en el juego. Lo que sobre no lo inviertes en el juego. Eso es lo que vas a donar. Ahora vamos a ir al capítulo 5, versículo 90. Y dice, perdón, antes de ir ahí, vamos a volver solamente unos versículos atrás del capítulo 2, versículo 219, donde se menciona el hamru o el meisir. Unos versículos antes, en el 215 dice, te preguntan a quién van a donar. Y dice, di, lo que vais a donar de bondad, sea para los padres, cercanos, huérfanos, pobres y los caídos en el camino. La gente que no puede seguir adelante. Dios sabe todo lo que hacéis de bondad. El contexto es de dar el dinero, no la prohibición de algo, de beber vino o algo así. Ahora vamos al capítulo 5, versículo 90. Dice, creyentes, el vino y el juego, piedras, flechas, son obras de Satanás. Todas estas cosas que se mencionan aquí, piedras, flechas, son cosas de juegos de apostar, todos. Y dice aquí, no os acerquéis a esto. Se utiliza el pronombre hu, no dice junna, no dice jun, ellos, de todo esto, sí, hu. Porque esto es todo el juego. Creyentes, el vino y el juego, que es el acto, el hamru el meysir como un acto. Una noche, por lo visto, que los árabes se iban a apostar. Ahí había, lo llamaban hamru el meysir, vino y juego. Un evento, el evento del vino, perdón, el evento de apostar. Piedras, flechas, tiras, a ver quién saca la flecha más alta o cuando tiras piedras. Todos estos son juegos de apostar. No acerquéis a esto, al juego de apostar. No quiere decir que está prohibido el vino o beber. Incluso, ahora me acuerdo, se me ha olvidado poner el versículo, dice, No os acerquéis al salat borrachos, bebidos. Eso sí, no os acerquéis al salat. Salat, lo había explicado antes, salat es donde los creyentes se unen para hablar de los problemas de la comunidad. O incluso cualquier acto público. No os acerquéis borrachos. Pero no dicen, no bebéis, es haram, o emborracharse es haram. No dicen nada de eso. No hay prohibición. Tú tienes que pensar que si te emborrachas no tienes que conducir. Eso es otra cosa. No estoy incitando a nadie que se emborrache. Simplemente estoy diciendo que el Corán no prohíbe el uso del vino. El uso del vino moderado, todo el mundo sabe que está prohibido, los países prohíben beber mucho y eso sí. Pero en el Corán no está prohibido el uso del vino. Si coges un coche borracho y matas a una persona, entonces sí contradices con el Corán. Dice, cuando matas a un nefs, es como si hubieses matado a toda la humanidad. Y en otro dice, alguna persona que mata sin derecho a otra persona, será castigado durante toda la eternidad en el infierno. Así que tú piensa. No bebas y conduzcas. Eso es tu responsabilidad. Si tú tienes planes de conducir después, entonces no te emborraches. Pero aquí no tienen nada que ver estos versículos. Aquí no se hace prohibición del uso del vino o de cualquier bebida alcohólica. Muy bien. Y el 591, Satanás quiere meter enemistad y odio entre vosotros con el juego, se me ha olvidado ponerlo aquí, lo siento, con el vino y el juego, el vino y el juego, y quiere prohibiros del recuerdo de Dios y del salat. Vais a abandonar, eso dice, ya está. Y ya no hay otro versículo que se dice que el vino está prohibido. Muchas veces habla del José, el profeta José, dice que tú vas a ofrecer vino a tu amo. No dice que está haram ni nada. Muy bien. Espero que haya podido explicar. Por favor, no me gustaría que se me interpretara mal. No estoy haciendo halal una cosa que está haram en el Corán. Simplemente estoy ofreciendo los versículos, estoy diciendo, aquí no hay ninguna prohibición de uso del vino, de tomar un vino cuando tú estás comiendo o reunirte con tus amigos para festejar algo y tomar algo. Eso sí, piensa tú. Sé responsable y no mates a una persona. Pero eso ya es de sentido común. El Corán habla del muttaki, de personas que están conscientes. Muy bien. Si tenéis alguna pregunta o si queréis añadir algo a mi presentación, por favor, ponedlo debajo del YouTube. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Un abrazo.